Y ahora conectamos con Carlos, que cada día está más guapo. Se conoce que correr tras la noticia, pues, te pone en forma. Bueno, eso y seguir los consejos de un buen dietista. Creo que mi excompañero de plató está en la consulta del doctor Ibáñez ahora mismo. Muchas son las personas que no saben distinguir entre un ladrillo y una sardina, pero uno de estos dos elementos puede ayudarnos a mantener nuestro nivel de colesterol. Doctor Emiliano Ibáñez, ¿cómo influyen los ácidos grasos omega-3 en nuestro organismo? ¿Los ácidos o qué? Omega-3, los que tienen la sardina, el atún, en fin, el pescado azul. ¡Ah, los peces! Bueno, yo es que soy más de chuletón. Yo es pensar en el pescado y me entran unas ganas de echar las rabas así. Claro, y pienso en rabas y otra vez que he pescado, y ahí no paro. Ya, pero bueno, el pescado tiene muchos y muy buenos nutrientes para el organismo. Yo qué sé, o sea, yo no he abierto nunca ningún pescado, ¿sabes? O sea, es que yo no voy por ahí abriendo pescados, es que yo soy médico. Si quiere que alguien le abra un pescado, tiene que ir a una pescadería, al Mercadona o por ahí, ¿no? Ya, entonces usted no recomienda el pescado. Y dale la perra que le ha dado con el pescado, que no recomiendo el pescado, que recomiendo la carne. Bueno, perdón, es que yo había oído que el pescado era muy bueno para la salud. Vamos a ver, ¿cómo te llamas? Carlos, Carlos. Carlitos, si hiciéramos caso de todas las cosas que nos dicen por ahí en los libros, ¿sabes? Nos volveríamos locos. ¡Locos! ¿Sabes? Así que haz como yo, que desde que acabé la carrera no he leído un libro, y aquí estoy. Ojos que no ven, corazón que no sienten. Y esos ácidos eran de los yogures para cagar, y eso. Bueno, usted me sorprende, doctor, de verdad. No, Carlitos, si te quiero sorprender, te hago así. Pero no es el caso, ¿sabes? Haz como yo, que estoy operando el corazón abierto así en siete veces, con cuatro bypasses uno en cada esquina, y aquí estoy como un roble. Bueno, pues ya lo has oído, Rebeca, donde esté un buen chuletón que se quiten las tontadas, incluso el pescado. Sí, sí, Rebeca, ¡nada de pescado! ¿O quién hablas? wh ¡No! ¡No!